Licenciada Marielena de Anda Gutiérrez, tercer informe de gobierno. Amigos y amigas del municipio de Tepatitlán, presento mi tercer informe de gobierno y comparto con ustedes brevemente algo de cómo recibimos en la administración, cómo la transformamos y qué es lo que logramos con la ayuda de todos ustedes, el respaldo del gobierno de Jalisco y las participaciones federales. Desde el primer día en mi cargo trabajé y lo seguimos haciendo con honestidad, transparencia, uso eficiente de los recursos públicos y rendición de cuentas. Esto también fue regla general para todos y cada uno de los funcionarios y cumplir así con una de mis promesas de campaña. Recibimos un municipio con avances en obras destinadas a salud y cultura. Los servicios públicos, aunque todos los días se otorgaban, necesitaban cambiar para ampliar su cobertura. Además, en las delegaciones se veían más inversiones, pero no las suficientes. El inicio de nuestra administración también lo fue para el Estado y la Federación. Teníamos incertidumbre respecto a cómo serían proporcionados los recursos a los municipios y comenzamos a ser más eficientes con el gasto público. Hicimos cambios radicales en la forma de hacer gobierno, renovar los reglamentos municipales y reformar otros para aplicar de manera efectiva la austeridad y la eficiencia presupuestal. El diseño de planes a corto, mediano y largo plazo. La creación de un sistema de evaluación del desempeño para calificar cada una de las acciones y a partir de ahí comenzaron los primeros resultados de nuestra gestión. COVID-19. Hace año y medio, la pandemia cambió la vida de todos. Nos obligó a modificar el proyecto trazado para cumplir al pie de la letra los decretos estatales y federales, para preservar la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Fuimos uno de los pocos municipios del Estado que cumplió las órdenes de la Federación y de Jalisco. Conformamos la mesa de contingencia y tomamos una de las decisiones más difíciles de mi gobierno, como fue el cierre de establecimientos comerciales, varios de ellos hasta por cinco meses. La cancelación de dos ediciones de la Feria Tepabrid y todo lo que a su alrededor se realizaba. La prohibición de todo evento social, religioso, cultural y deportivo, el cierre de plazas, parques, templos y demás espacios públicos, limitaciones muy fuertes para hoteles, restaurantes y bares, entre otras. Todo en aras de reducir el riesgo de contagio entre la población. En lo personal enfrentamos con firmeza esta etapa a sabiendas del costo político que muchos otros no quisieron asumir. Mi compromiso siempre ha sido y será preservar la vida de los ciudadanos, cuidar la salud pública y reactivar la economía. Las acciones de inspección para supervisar el cumplimiento de las órdenes sanitarias se incrementaron. Echamos a andar una serie de actividades como la desinfección de espacios públicos, escuelas y templos, limitaciones de trabajadores en oficinas públicas para cuidar a nuestro personal de riesgo. Compramos y distribuimos gel, cubrebocas, 3.000 kits de limpieza y despensas, porque en esta pandemia hubo personas que perdieron su empleo o negocio y teníamos el deber moral de apoyarlos para salir juntos de este duro episodio. Para ayudar a las familias a resistir la pandemia y cuidar su economía y la de sus negocios, creamos el programa TEPA te apoya, una bolsa de 90 millones de pesos en ocho programas de estímulos para los ciudadanos. Comercio formal e informal, considerando la cobertura a proveedores del municipio, impulso a la infraestructura social, autofinanciamiento, fondo Jalisco, estímulos en predial, agua potable, pago de pisos en tianguis y mercados, entrega de 90 motocicletas y 150 bicicletas para que los negocios pudieran privilegiar la entrega a domicilio. Además de gestionar recursos de programas como Reactiva y Reinicia, Fuerza Mujeres y recientemente con reactiva emergencia en apoyo a los bares y antros que durante agosto se mantuvieron a puerta cerrada. En el corte del 8 de septiembre del 2021, en nuestro municipio lamentamos la irreparable pérdida de 267 personas, muchos de ellos familiares o amigos cercanos, así como más de 5.000 personas contagiadas. Seguiremos insistiendo en aplicar las medidas preventivas y en la vacunación para reducir los riesgos a la salud. Lo reitero, mi compromiso es preservar en todo momento la vida de los ciudadanos. Además de los apoyos económicos otorgados en la dirección de desarrollo humano, gestionaron el programa Jalisco te reconoce para apoyar a nuestros adultos mayores brindando consultas médicas, entrega de aparatos y suplementos, así como campañas de acopio de despensas para familias por mencionar algunas. Comunicación social implementó una intensa campaña de prevención y de anuncios oficiales respecto a la pandemia. También crearon un boletín interno para promover entre los servidores públicos las medidas preventivas del COVID, así como dar a conocer las acciones y servicios que este gobierno brinda a la comunidad. A pesar de las adversidades y con grandes apoyos de empresarios y patrocinadores, realizamos cuatro ediciones del concurso TEPA Emprende, que incentiva a los jóvenes para que pasen de las ideas a la creación de negocios. Contrarrestar los efectos económicos de la pandemia nos llevó a gestionar ante el gobierno de Jalisco apoyos a establecimientos y comercios, más de 13 millones de pesos llegaron para ayudarnos a resistir el proceso y con el programa TEPA te apoya destinamos hasta 2 millones de pesos para micronegocios. La reactivación económica para el campo llegó con la construcción de dos caminos, el de los sauces en Capilla de Guadalupe y el pinto en Tepatitlán. Así como los más de 180 kilómetros de vías rehabilitadas con el programa A Toda Máquina, que fue un gran apoyo del gobernador Alfaro para TEPA. Es motivante ver cómo nuestras seis delegaciones y agencia municipal lograron varios proyectos en obras y servicios. Dimos un trato parejo y prioridad a sus necesidades para reivindicarlas. Mi administración respaldó su petición destinando uno de los mayores presupuestos de los últimos años. Las obras fueron realizadas en primera instancia en las delegaciones y luego en la cabecera. Les dimos el lugar que merecen en los planes y recursos del gobierno. Entre las obras están los caminos rurales, construcción de sanitarios públicos, espacios culturales, de salud, calles y alumbrado público. El ramo 33 en mi gestión hizo más de 100 obras por todo el municipio con una inversión de más de 57 millones de pesos. Una responsabilidad básica de los gobiernos municipales son los servicios públicos. Aquí también cambiamos las formas de hacer las cosas. Dimos el lugar que corresponde a las delegaciones. Para nosotros no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Reestructuramos las rutas de aseo público para garantizar la recolección en todos los rincones del municipio. Con recursos municipales compramos dos camiones y recibimos uno en donación por parte de la GIAs, teniendo un 100% en la cobertura del servicio. Una de las áreas de mayor trabajo es Parques y Jardines, que ahora tiene tres veces más de área verde para atender con una plantilla de trabajadores que desde hace años no ha crecido y aún así redobla el esfuerzo para embellecer la ciudad. Alumbrado público tuvo en mi administración uno de los papeles más destacados. Pusimos en marcha un programa de renovación de viejas luminarias que además de generar contaminación, consumen mucha electricidad. Reemplazamos 8 mil de ellas por unas modernas de tipo LED que mejoran la seguridad, la visibilidad y generan ahorros de igual manera. El cambio de las lámparas comenzó en las delegaciones y al final aquí en la cabecera. Fue una inversión de 43 millones de pesos que pudimos pagar con los mismos ahorros que generó la baja de consumo eléctrico, sin contratar deuda ni comprometer las participaciones federales o estatales de la actual y futuras administraciones. Contrario a lo que muchas voces han señalado, haber cambiado estas luminarias le genera a Tepatitlán un ahorro por 2 millones de pesos al mes, que también serán efectivos para la administración entrante y que bien pueden utilizar para complementar la modernización de este servicio en otros puntos del municipio. En términos generales, el municipio es seguro y así lo refleja el semáforo delictivo de Jalisco. Durante dos años aprovechamos el Fortasec para equipar y capacitar a nuestros policías, pero en este último año el gobierno federal eliminó estos apoyos y aquí el municipio siguió invirtiendo los ahorros generados gracias a nuestra disciplina fiscal. En Tepat cuidamos a las mujeres y creamos en la policía una unidad de atención especializada para ellas. En coordinación con el Instituto de la Mujer activamos el código violeta y la estrategia MAPER para la atención oportuna. Propiciar su seguridad y la no revictimización personal de prevención social recuperó más de 95 espacios públicos que pudieran ser zona de riesgo y no bajamos la guardia con las campañas informativas. La policía vial retomó su función pública con mucha responsabilidad. Fue parte activa en los nuevos planes de movilidad del municipio, así como en proyectos de semaforización para puntos de conflicto. Aumentó su estado de fuerza y en el último año los equipamos con más patrullas y uniformes. Protección civil de Patilán es un aliado de los ciudadanos. Siempre están cuando más se les necesita, tanto en las labores de prevención o atención del siniestro. También fue parte activa para las elaboraciones del Atlas de riesgo de la población. Durante la pandemia, sus oficiales han multiplicado sus servicios como en la aplicación de pruebas COVID, traslados de pacientes y jornadas de desinfección en espacios públicos. También es un orgullo saber que varios de sus integrantes componen el grupo regional de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. En el DIF de Patilán se multiplican las manos para ayudar a quienes más lo necesitan. Estos tres años se incrementaron los apoyos en seguridad alimentaria, como despensas, desayunos escolares. Ya tenemos cuatro comedores asistenciales en el municipio. En Capilla de Guadalupe construimos una guardería infantil en apoyo a las madres trabajadoras. En TEPA equipamos la unidad regional de rehabilitación y ya contamos con un albergue temporal. Las áreas de trabajo social siempre estuvieron del lado de las niñas, niños, adolescentes, para brindarles servicios psicológicos, jurídicos, asistenciales alimentarias y de prevención de riesgo. El voluntariado y los trabajadores del DIF suman esfuerzos. Siempre con una sonrisa atienden a quienes ven en ellos una opción para su desarrollo personal o familiar. Es para mí un orgullo informar que Agua y Saneamiento de Tepatitlán es uno de los organismos públicos descentralizados de Jalisco con el mayor manejo administrativo, rendimiento operativo, en inversiones, en equipamiento e infraestructura. Hace seis años a TEPA reportó un superávit de un poco más de 10 millones de pesos. Para el 2018 recibimos la administración con casi 46 millones de pesos en bancos y para el cierre de nuestra gestión tenemos un saldo a favor de 145 millones. Es el reflejo de disciplina financiera, recuperación de cartera vencida y de contar con planes estructurados para seguir creciendo. Se han creado dos fideicomisos que garantizan al organismo otorgar las pensiones por retiro a sus trabajadores y uno más para solventar las necesidades en materia de saneamiento en el municipio. El año pasado y derivado de la pandemia, Aztepa apoyó a las familias hepatitlenses con subsidios. El estimado fue de 7 millones de pesos absorbidos por el organismo gracias a su estabilidad financiera. La Perla de los Altos es cuna de mujeres y hombres con talentos para el deporte y la cultura. Diversas escuelas en delegaciones y cabecera municipal se dieron a la tarea de formar a los nuevos valores. Aunque el COVID limitó las actividades presenciales, nos sobrepusimos a ella y utilizamos la tecnología para seguir con las clases. Poco a poco y aplicando medidas sanitarias retomamos la presencialidad para recuperar el ritmo y la práctica. Reiniciaron las escuelas deportivas y los apoyos para los atletas de alto rendimiento. Nunca se detuvieron. En los últimos años se han cosechado grandes triunfos. El más reciente es el quinto lugar de un tepatitlense en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde Brian Leonel puso en alto el nombre de Tepa de Jalisco y de México. En materia cultural, prácticamente no ha pasado una semana en que los recintos públicos ofrezcan una actividad cultural, sea virtual o presencial, y la red municipal de talleres artísticos trabajan en las delegaciones y colonias de la ciudad por igual. Tan solo en este mes de septiembre, Arte y Cultura tienen programadas casi 100 actividades con dos festivales y un programa especial por el aniversario de la ciudad. El municipio tiene el más importante centro cultural regional en San José de Gracia, con espacios para galerías, salones, sanitarios, andadores, banquetas, así como un moderno auditorio con todo lo necesario para promover la cultura de sus habitantes en toda la región. Esta gestión con el gobierno de Jalisco representa más de 17 millones de pesos de inversión. Tener finanzas sólidas con ahorros presupuestales y con transparencia en la administración genera confianza para gestionar proyectos y hacer inversiones en obras públicas. Estos tres años consolidamos obras destinadas a la salud de los tepatitlenses, como los Centros de Salud de Los Sauces y San José de Gracia. Culminamos el de Aguilillas y edificamos la primera etapa del Centro Integral de Salud Mental que atiende a la comunidad. Trabajamos en la reconstrucción en concreto de las calles Juárez en Pegueros y en el Boulevard Acatic en Tepa. Compramos una máquina pavimentadora y ya hemos aplicado unas 10 mil toneladas de asfaltos para mejorar la movilidad en más de 30 calles. Además de licitar con empresas externas el reencarpetamiento de otras 10 vialidades y así cumplir poco a poco con las demandas sociales más apremiantes en los últimos meses. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque no teníamos los recursos suficientes. Hoy la buena planeación y la austeridad de mi gobierno está dando frutos y hemos emprendido el programa de pavimentación más ambicioso y de mayor alcance de los últimos años en la historia de Tepatitlán. Incluso dejaremos a la siguiente administración recursos y materiales garantizados para continuar con esta labor. Con el gobierno de Jalisco logramos grandes inversiones para el municipio como la rehabilitación de las carreteras estatales que nos unen con Tototlán, Atotonilco y Aranda y el Centro Cultural de San José de Gracia. La pavimentación de varias calles en Las Aguilillas, el programa Toda Máquina y el nuevo rastro para conejos por mencionar algunas. Seguimos trabajando en más proyectos los cuales necesitarán el seguimiento de las próximas autoridades para su conclusión. En transparencia institucional pasamos de la promesa a la realidad. Capacitamos a los servidores públicos, promovimos códigos de ética, renovamos nuestro portal oficial y cargamos información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Nos sometimos a las evaluaciones de diversos organismos y los avances fueron muy satisfactorios. Dejamos de estar en la lista de los 10 mejores para obtener el primer lugar nacional en la métrica SIMPRA y de haber obtenido 100 en la calificación del ITEI. En comparativa, la administración pasada ya tenía una tendencia a la alza y en tres años solventó satisfactoriamente poco más de mil solicitudes. En mi gestión, esa cifra se disparó a 3.165 solicitudes respondidas, un 215% debido más al interés ciudadano en lo que su gobierno trabaja. Destaco también que no tenemos una sola amonestación o sanción por incumplimientos o peticiones ciudadanas, a diferencia de otros municipios que siguen nuestros pasos. Dejo en claro que no solo se trata de llegar a este nivel de transparencia, seguimos trabajando para sostener este nivel de excelencia y que futuras administraciones también garanticen el derecho a la información de los ciudadanos. Fortalecimos al Instituto Municipal de Planeación y con ello se consolidó mi promesa de mejorar regulatoria, de ser un gobierno abierto, así como la medición del desempeño de los funcionarios. Echamos a andar el visor urbano Tepatitlán, que ya ofrece trámites gratuitos las 24 horas del día. Tiene información de gestión de territorio y es fundamental para reducir tiempos de espera en trámites en giros blancos y combate a la corrupción. Somos el tercer municipio de México en generar trámites en línea, con la particularidad de entregarlos con la firma electrónica y sin costo para el ciudadano. Este proyecto obtuvo el premio al buen gobierno por innovación en tecnología. Con el sistema de evaluación de desempeño, cada funcionario rinde cuentas y presenta evidencias reales de su trabajo. También comparecen ante la unidad técnica de evaluación para verificar el rendimiento de su labor, siendo incluso susceptibles de sanciones en caso de incumplimiento. Esto es parte de la cultura de transparencia prometida en campaña y establecida desde el primer día de mi mandato constitucional. La información contenida en mi tercer informe de gobierno fue verificada con las estadísticas de la plataforma Índice y con referencias al alcance de todos en nuestro portal de Internet. Financieramente hablando, Tepatitlán está fuerte gracias a la responsabilidad ciudadana en el pago de sus contribuciones. Al mejorar la recaudación, también se incrementaron algunas participaciones federales. La disciplina fiscal que tenemos generó ahorros que destinamos a obras y servicios. Fuimos constantemente revisados por la Auditoría Superior de Jalisco. Nuestra cuenta pública no tiene observación alguna por parte de los fiscalizadores, porque la presente administración está en orden. Iniciamos el proceso de calificación crediticia misma, que en el 2020 fue elevada de categoría. Somos uno de los siete municipios de Jalisco que se somete a este tipo de escrutinios y el único fuera de la zona metropolitana en tener este tipo de garantía sobre cómo administrar un municipio. No tuvimos la necesidad de contratar deuda pública ni pedir adelantado participaciones. Renegociamos la deuda del acueducto y ahora pagamos menos intereses. Estas son algunas evidencias de nuestra disciplina financiera. Mi gobierno es uno de los grandes aliados de la educación. De la mano del gobierno de Jalisco, emprendimos uno de los más grandes programas de rehabilitación de escuelas. Más de 91 millones de pesos se destinaron a reconstrucción de planteles en delegaciones y cabecera municipal. Dimos puntual seguimiento a los apoyos de Recrea Educando para la Vida, que en nuestro municipio ha distribuido más de 56 mil paquetes con mochila, útiles, uniformes y zapatos, apoyando la economía familiar y motivando a las niñas y niños a dar lo mejor en el salón de clase. Esto es solo una muestra de lo mucho que hemos logrado en el municipio de Tepatilán de Morelos. Los invito a consultar mi tercer informe de gobierno, a descargar los documentos y a hacer valer tu derecho a la información. Me siento honrada y tranquila de dejar un gobierno con cimientos fuertes, con recursos y sobre todo de dejar una casa en orden, que le dé un parámetro de partida a la siguiente administración, pero sobre todo una administración que le permita seguir haciendo más al siguiente gobierno en favor de todos los tepatitlenses. Seguiré trabajando como desde el primer día y hasta el último día de mi gestión, porque nos propusimos hacer crecer a Tepatitlán y hacer brillar a nuestra perla de los altos. Muchas gracias. Gracias.